Dios mío, confirman partida al cielo de Don Gustavo, el famoso señor de la combi que se hizo viral. La noche del jueves 28 de julio se comenzó a correr la noticia de que el famoso señor que se volviera viral tras enfrascarse en una acalorada discusión con una señora a bordo de una combi había fallecido. La información se dio a conocer luego de que su propia nieta subiera un TikTok informando la lamentable noticia. Sé que está descansando en paz pero aún duele su partida, vuela alto abuelo, escribió la nieta. Aún se desconoce las causas de la muerte del simpático señor, pero el corto video ha dado mucho de que hablar en las redes sociales en donde los internautas han mostrado sus sorpresas y tristezas, recordando a Don Gustavo, mejor conocido como el señor de la combi. Que en paz descanse Don Gustavo, el señor de la combi, el único que le puede ganar una conversación a una pinche vieja ridícula. Enterándome que hoy se nos adelantó el señor de la combi, gracias por esas sonrisas que me causó viendo su video por primera vez. Hoy los ángeles van a escuchar a huevo y no por usted pinche vieja ridícula. Son algunos de los comentarios que han aparecido en Twitter tras informarse su lamentable muerte. Su video viral. Fue en el año de 2014 que el señor de la combi se volvió viral gracias a un video en donde él y una mujer comienzan a discutir arriba de una combi. Esto luego de que ella acusara al Don de ir rozándole las piernas con su cuerpo. Esto desencadenó una discusión verbal en donde cada uno comienza a defenderse diciendo cosas que conforme van avanzando subían de tonos y menos tenían que ver con el conflicto inicial. Culminando en una guerra de groserías y leperadas. En una entrevista Don Gustavo reveló que el video no muestra todo el contexto. Ya que argumenta que la señora empezó a portarse de manera grosera y despectiva. Con todas las personas que iban en la combi diciendo que era de Polanco. Una zona muy exclusiva y todos allí eran unos nacos. A mi no me toque señora porque yo soy de Alvarado, Veracruz. Yo por eso no vivo en esa, yo vivo en Polanco. Comentó la señora tachándonos de nacos a todos. Comentó Don Gustavo en una entrevista. Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte de Don Gustavo. Ya que en la publicación de su nieta no se dieron detalles de su deceso. Pero ello no fue impedimento para que algunos usuarios manifestaran sus sorpresas y sus condolencias por su repentina partida. Que en paz descanse el afamado señor de la combi, un icono de la cultura popular mexicana.